Bueno, Madrid siempre ha sido un rol aparte, ¿no? Y lo que estaría muy bien matizar es que, en principio, a las bandas de Madrid no se aguantaba ningún punky de España. O sea, por ejemplo, les hubieran partido la cara a las que los pegamoides, a Siniestro Total y a cualquier otra banda de esta índole. Primero porque no eran punkys y luego también un poco por la cabezonería de la época, porque luego igual los conoces y eran súper buenas personas, pero por el hecho ya de salir en televisión, de cantar Quiero ser un bote de Colón y su puta madre, pues ya te los cargarías a todos uno tras otro en fila india. Pero bueno, también han habido las bandas buenas, no sé, yo por ejemplo estuve viendo hace poco un vídeo de espasmódicos de la época y bueno, sobre espasmódicos también han habido todo tipo de rumores, pero la verdad es que lo ves ahora con el paso del tiempo y dices, coño, pues esto es punk de verdad. ¡Gracias!